Bueno, sí, esta semana pasada estuvimos visitando la vía de los Amarillos, en una obra que lleva casi 12 kilómetros del pavimento y que comunica al municipio de Saúl con Cienagador. La Contraloría Nacional quiere hacerle un seguimiento a la obra desde el comienzo. Entonces hicimos la visita y miraron el material que se está echando de relleno, el material de sus bases, miraron también los boscolbres que se están haciendo, los puentes. Y bueno, se fueron con un parte de tranquilidad porque vieron que las cosas se están haciendo bien. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que la Contraloría desde ya nos vaya ayudando y que lo que se vea malo se pueda corregir a tiempo y no sea después que ya se hayan cometido los errores. Entonces vemos con buenos ojos estas visitas a la Contraloría que la van a hacer constantemente, creo que mensual, y para nosotros es de satisfacción porque nos da tranquilidad que las cosas se hagan bien y que cualquier cosa, pido bien, que se está haciendo mal, con mucho gusto la Administración Municipal, la Alcaldía Municipal, que es contratista, está dispuesto a que las cosas se corrieran a tiempo. Bueno, la obra va hoy como un 15%, pero ya esta semana ya tiraron pavimento. El pavimento es el que más avance le da la obra. Ellos tenían buen material ya de relleno y sus bases para tirar pavimento. Ya lo están tirando esta semana, la próxima semana ya voy yo, y yo creo que ya la próxima semana ya ellos deben de estar como en un 25, un 30%. Van bien, aunque les explicamos que tienen que ir acelerando porque ahora se aproxima una ola invernal y eso también nos puede atrasar el pavimento. Entonces, bueno, esta vía conecta a Sahagún con Cienagaduro. Bueno, en total de la vía son 20 kilómetros. Hoy van a quedar 12 en pavimentación y nos quedan faltando como unos 7 kilómetros y pico en Carreteable. Y son 12 kilómetros en pavimento y se van a hacer 20 y pico boscolver o puente. Porque hay bastante arroyo y bastante riachuelo que hay que hacerle su boscolver. Entonces, y se va a arreglar el tramo que queda Carreteable. También se le va a echar material, o sea que queda una obra buena para comunicar a Sahagún con Cienagaduro. ¡Gracias!